Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. ¿Cuándo tiene previsto la Junta comenzar con los tratamientos de radioterapia en Segovia? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La consejería de Sanidad está trabajando junto con el ayuntamiento para disponer de una parcela próxima al hospital general donde poder construir una nueva infraestructura sanitaria que albergue consultas externas y radioterapia y se libere espacio en el hospital para una futura ampliación. Estamos trabajando para que esto se produzca lo antes posible, pero siempre de acuerdo a los plazos y exigencias de la normativa. Los ciudadanos de la provincia de Segovia pueden disponer de una unidad de radioterapia satélite cuando se cumplan estos plazos y se pueda poner en funcionamiento esta unidad, pero está garantizada que la tendrán. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. Señora consejera, ha confirmado nuestras sospechas. Catorce años de promesas incumplidas y el pasado mes de febrero vuelven ustedes a anunciar, pero solo en prensa, a bombo y platillo, que después de este verano Segovia tendría unidad de radioterapia, ahora a través de un convenio con el grupo Recoletas. Hoy usted ni siquiera ha confirmado esto. Muy triste. Al leer esta noticia, yo, como cualquier segoviano, nos preguntamos con desconfianza. ¿Será verdad esta vez? Hoy usted nos acaba de confirmar, vía implícita, que no. Como representante de mi provincia, pregunto por escrito los detalles de ese acuerdo. Y, sorpresa, usted contesta, aunque hoy lo acaba de corroborar esta su firma, señora consejera, donde literalmente nos dice no se han desarrollado los términos de ningún acuerdo para la prestación de radioterapia en Segovia con el grupo Recoletas. Efectivamente, no hay nada. Desde 2007, cada año, consejeros y cargos públicos del Partido Popular han utilizado la radioterapia en mi provincia para recoger votos en campaña. Y se han olvidado, según han cogido los coches oficiales, y han pasado los límites de Segovia. Con su respuesta por escrito, señora consejera, y hoy verbalizada delante de todos los parlamentarios, ya no es que dudemos, es que nos echamos las manos a la cabeza. Usted respondió en este Parlamento, como lo ha hecho hoy, que la radioterapia en Segovia estaría vinculada a la nueva infraestructura hospitalaria. Y cuando la presión de Segovia aumentaba, salían ustedes a la prensa para decir que después de este verano. Pero, claro, bien pensado, igual dentro de 10 o de 15 años también es después de este verano. Por cierto, si está vinculado al nuevo hospital y ahora, según decían, iban a intentar un convenio con la privada, pero convenio que tampoco tienen, ¿de qué nos olvidamos? ¿De la radioterapia? ¿Del hospital? ¿De las dos? En Segovia ustedes no son creíbles y mucho menos el presidente ausente. Pero los socialistas vamos a seguir siendo la voz de los segovianos en este Parlamento. Y solamente cuando el primer segoviano reciba el tratamiento de radioterapia en su provincia lo vamos a celebrar. Y me adelanto, no nos venga con el cuento de que primero las obras y después el convenio. Ustedes no son de fiar. Ya en el 2011 anunciaban un convenio con Recoletas que nunca, nunca se materializó. La ocurrencia de fiar las unidades de radioterapia, que son competencia de la Junta, la Biblioteca de Proyectos Financiados con Fondos Europeos, nos hace preguntarnos, ¿será Segovia provincia agraciada en caso de recibir esos fondos? Esos fondos que ustedes no apoyan, pero que después quieren utilizar para tapar sus agujeros. Por respeto a los pacientes, señora consejera, dé una respuesta clara y concisa. Soy de Segovia. Le invito a que venga a mi provincia, donde solo hay una ambulancia medicalizada de emergencias en 7.000 kilómetros cuadrados para atender a 150.000 personas. Donde siguen cerrados los consultorios locales. Donde solo hay un hospital pequeño, eso sí, atendido por grandes profesionales carentes de medios materiales. Y donde un paciente oncológico, para recibir un tratamiento que le salve la vida, tiene que peregrinar hasta Valladolid, Madrid o Salamanca. Y no, señora consejera, que la veo venir, no es catastrofismo, es la realidad, la que ustedes no quieren ni ver ni atender. Por eso deben de marcharse. Muy bien. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. No se olvide llamarme para celebrarlo con usted el primer día que haya un tratamiento con acelerador en Segovia, porque estaré con usted, porque le garantizo que eso va a estar. Señoría, como bien sabe, hay que hacer un poco de historia. Inicialmente, todas las guías, expertos y sociedades científicas especificaban que una unidad de radioterapia, dada la complejidad de los tratamientos que presta, precisaba de una determinada actividad anual, un equipo consolidado y continuamente formado. Las limitaciones técnicas existentes impedían ubicar estas unidades en poblaciones que no cumpliesen estos criterios. Sin embargo, y afortunadamente en los últimos años, con el avance de las nuevas tecnologías, las unidades satélites han surgido como una herramienta que mejora la accesibilidad y limita los inconvenientes para los pacientes, garantizando que los servicios de radioterapia puedan cumplir con los estándares estrictos de calidad y actividad que tienen estos servicios. El actual hospital de Segovia posee limitaciones en su parcela para poder construir nuevos edificios que permitan aumentar los espacios actuales e incorporar nuevas prestaciones. Actualmente, el servicio de radioterapia para los ciudadanos de Segovia es cierto. Total, 261 personas en el año 2020, 20 atendidas en Salamanca, 216 en el Hospital Clínico de Valladolid y 25 en San Francisco de Asís por el convenio con Madrid. En estos momentos, desde la Consejería de Sanidad, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Segovia sobre parcelas próximas que puedan cumplir los requisitos que se precisan, ya que Segovia, al ser ciudad patrimonio de la humanidad, posee una normativa muy rigurosa para nuevas construcciones. No se puede construir en cualquier solar y muy cercanos al actual hospital, muy pocos son urbanizables. Es cierto que estos requisitos aumentan la complejidad del proyecto, pero estamos decididos, estamos decididos, a que Segovia disponga de una unidad de radioterapia lo antes posible. Construir una unidad satélite de radioterapia no es sencillo, no es colocar un ecógrafo. Posee unas especificaciones técnicas que, unidas a los plazos administrativos para la licitación y adjudicación de los trabajos, dilatan estos plazos durante meses. Pretender engañar a los ciudadanos haciéndoles creer que una unidad de radioterapia se construye, organiza y pone en marcha en apenas unos meses, es cuanto menos insultar su inteligencia. Quizá sería de ayuda que instasen al Gobierno de España a que modifique los plazos de la ley de contratos del sector público para agilizarlos. Yo estaría encantada que esto fuera así. Esto no quita para que, si surge la posibilidad de poder ofrecer ese servicio de radioterapia a los ciudadanos de Segovia mediante la colaboración con entidades privadas, siempre que pueda beneficiar a los segovianos, lo valoraremos. Estamos a la espera de que finalicen sus trabajos para poder entablar conversaciones sobre las condiciones de la colaboración. Pero la apuesta es la sanidad pública. Señoría, yo la prensa la leo directamente, no necesito sus carteles. Señoría, tenemos decidido que Segovia cuente con una unidad satélite de radioterapia, pero no solamente para Segovia. Para Segovia, para Palencia, para El Bierzo y para Ávila. Esta última comienza sus trabajos en estos días. Estamos decididos a mejorar la accesibilidad a los tratamientos radioterápicos y a potenciar la lucha contra el cáncer. Las unidades satélites de radioterapia van a ser esenciales en ello. Muchas gracias. Gracias.